Con gran devoción, un año más, el Santuario Nacional se prepara para recibir a miles de fieles que celebran la Fiesta Nacional, en honor a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Entre las actividades que se realizan durante la Fiesta Nacional se encuentra la novena a la Virgen de los Ángeles, en la que los visitan las distintas diócesis del país, así como grupos, movimientos apostólicos, familias y miles de peregrinos, que de manera voluntaria caminan hacia este Santuario Nacional. En el caso de la diócesis de San Isidro del General, le corresponderá el lunes 24 de julio a partir de las 10 de la mañana, que será la penegrinación y el Santo Rosario saliendo del Museo Municipal de Cartago, Antiguo Cuartel, y recorriendo el Boulevard hasta la Basílica. Este día a las 11 de la mañana será la solemne Eucaristía, presidida por Monseñor Fomiguel Castro Rojas, obispo de la diócesis de San Isidro del General. Cabe indicar que como parte del programa también aparece la Santa Eucaristía del sábado 22 de julio a las 11 de la mañana, presidida por Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo emérito de San Isidro del General. La temática litúrgica de estos días consiste en una reflexión sobre la Virgen como modelo de seguimiento a Jesucristo, y en este caso se hace énfasis en su condición de discípula y madre.